Al meditar Dios mío En las cosas que me has dado Mi corazón se inflama Turbado de emoción Pues no encuentro palabras Con que expresar mi Cristo El agradecimiento De mi alma para ti Cambiaste tú mi vida Le diste esperanza Y desde aquel instante Mi alma recibió Un gozo tan sublime Que al pasar de los años Ha sido cual la fuente De mi felicidad Agradecimiento Hay en mi corazón Canto de alegría Elevo con mi voz Muchas son las cosas Que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor A veces que las pruebas Has puesto en mi camino En vez de ser derrota Ha sido bendición Que ni por un momento Tú me has dejado sola Y así tu santa mano Has sido mi sostén Permíteme Dios mío Que mi alma ponga Que mi alma ponga Por servirte Muy dentro de mi mente Presente siempre esté Los múltiples favores Y tus misericordias Que ya sin merecerlo Tuviste para mí Agradecimiento Agradecimiento Hay en mi corazón Canto de alegría Elevo con mi voz Muchas son las cosas Que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor La siinä Que mi Dios me ha dado Mi Dios me ha dado